Debido a la situación geográfica y la ubicación donde se encuentra el municipio de Cuautinchan, productores de maguey pulquero hoy buscan la manera de convertir el municipio en uno de los principales productores de esta bebida ancestral a los pies de una de las zonas arqueológicas del municipio denominada Las Mancuerdas. Rodeado completamente de los paisajes habituales del municipio de Cuautinchan, desde hace años productores de pulque de este municipio han empezado con la siembra de magueyes como lo venían haciendo generaciones pasadas. Estos magueyes, así como lo estás mirando, llevan como nueve años sembrados. Pues como todo ya sabes que se empieza a barbechar, a bordear y se siembra el magueyito. Compramos el magueyito como de 50 centímetros, así lo compramos y cada hectárea le metimos mil magueyes. Tenemos ahorita sembrados ahorita como 5 mil, como cerca de 6 mil magueyes tenemos. Es así como poco a poco empiezan a raspar el maguey para sacar el aguamiel del interior de los magueyes, con el objetivo de empezar con las primeras ventas de pulque. Primero Dios vamos a empezar a hacer pulque yo creo que ya, pero ya un poquito fuerte, pues ya muchito. Sí, ahorita mira, ya estamos partiendo los primeros, pero sí, sí, a eso nos dedicamos. Bajo las tierras donde se encuentran los magueyales se encierra un gran secreto. En este lugar llamado Los Teteles estuvieron los primeros asentamientos prehispánicos de este municipio. Aquí precisamente en estas zonas, aquí donde está el maguey son pirámides, inclusive aquí le dicen las mancuernas. O sea, el área toda le dicen Los Teteles, pero en esta parte donde están los magueyes le dicen las mancuernas. Todo el área perimetral de la zona está rodeada de vestigios arqueológicos, inclusive la pirámide más grande de la zona aún no ha sido descubierta, ya que está completamente cubierta de árboles y ramas. Encontramos muchos tepalcates, caritas y hay, ¿cómo se llama? Algunos prestigios de unas padercitas que una ocasión vinieron unos arqueólogos, ¿cómo se llaman? Y encontraron unas así como padercitas antiguas, ahí están abajo, no se han desbaratado, siguen ahí, pero pues no pasa otra cosa más que sabemos que están ahí. Los productores buscan que poco a poco esta zona arqueológica y la zona pulquera de Cuautinchan detone para que se vuelva una atracción del municipio y lleguen más personas. Rodeado de maguey pulquero en esta zona de Cuautinchan, conocido como las mancuernas, aún encontramos vestigios arqueológicos, donde cuando usted está caminando en esta zona puede encontrar todavía algunos tepalcates. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.